...se ha sido realmente apoteósica, eh, porque Javier me dice, anda con tal nota, no la tengo ahorita, y yo no leo pronto, entonces a ver, déjame ver cuál hay, porque hay una serie también de notas que todavía están ahí, ¿no?, esperando a ser publicadas, presentadas, pero a veces nos gana el tiempo por la misma coyuntura, cambiamos la pauta, y bueno, esto que viene a continuación tiene que ver con los militantes de Alianza para el Progreso que pasaron a ser altos funcionarios del gobierno regional de la libertad, O sea, de troll, de hater a alto funcionario, qué suerte tienen algunos, ¿no?, porque claro, los habían contratado, en un momento les pagaban para crear cuentas, y uno puede tener 100, 200 cuentas, le pones una foto de perfil de perro, de gato, una letra, una bandera, una cortina, cualquier cosa, e insultas a diestra y siniestra, los periodistas ya tenemos, olvídense, cuero chancho, ya sabemos perfectamente que cuando la avalancha se viene de golpe, y esto está vinculado a alguna nota, a alguna evidencia, a alguna primicia, a alguna exclusividad, ya sabemos de dónde viene, en el caso de Soto es más que evidente que tenía su grupito ahí, ya todos vayan a trolear, pero no solamente él, sino en general es gente de APP, porque gerentes, consejeros regionales que antes solamente insultaban a través del Twitter, del Instagram, del TikTok, ahora, fíjense ustedes, fíjense ustedes, lo bien que le están pasando, y hay un asesor del Congreso, del Congresista Salguana, también de Alianza para el Congreso, que anda más en Trujillo que en el Parlamento, cuando se le paga para estar en el despacho de este padre de la patria, tenemos de hecho un chat para que vean ustedes cómo coordinaban, aunque ellos por supuesto lo niegan, dicen que en ningún momento, en ningún momento han formado una especie de fila de soldadillos, ¿ah?, para trolear, veamos la nota. En días de campaña, se ha vuelto común la aparición de trolls defendiendo a candidatos, son efectuarios que no tienen muchos seguidores, y aparecen con nombres y fotos falsas. O sea, ¿sí participó en todos? Sí, sí, sí. ¿Y en qué consistía su labor? Eh, difusión. Y esa difusión, es publicar contenido que favorezca a un político, o atacando a todo aquel que lo cree, y se vuelven funcionarios. Esto, habría ocurrido con algunos trolls de Alianza para el Provincio. Y es que hay trolls con suerte. Fuentes del partido de César Acuña, nos entregaron una lista, con nombres de presuntos trolls, que operaban en la sede principal de APP, o provincias. Su misión principal era mejorar la imagen del candidato presidencial, y aunque perdieron las elecciones, igual consiguieron chamba por sus publicaciones en redes sociales. En la lista de presuntos trolls, hallamos a Luis Luis Ahumada, hoy jefe de planes de negocio de la Gerencia de Producción del Gobierno Regional de la Libertad, hoy a cargo de Acuña. Al inscribirle, al teléfono del cuadro, nos dijo que se trataba de otra persona. También figura María Méndez Visitación, quien dejó la lista de trolls para pasar a la lista de consejeros regionales de la libertad. No respondió a nuestras llamadas. El gerente regional de Educación, Julio Camacho, aparece también en la lista, pero negó alguna participación. No, yo nunca he publicado contenido, porque mi profesión es ingeniero de sistemas, desconozco de temas de comunicación. Mireia Urello también aparece en la lista, hoy es gerente regional de transportes. Tampoco atendió al teléfono. José Campos también está en la lista. Antes, fue funcionario de la Municipalidad de Trujillo, cuando estaba a cargo de APP. Hoy está alejado de la política, y nos confirmó su participación. ¿En el 2021? Ya. ¿O sea, sí participó entonces? Sí, sí. ¿Y en qué consistía su labor? Eh, difusión. Esta difusión era coordinada por el comunicador Jamil Marzuka, experto en campañas electorales. Solamente una consulta más. ¿Usted coordinaba con el señor Jamil Marzuka el contenido? Eh, en algunos casos. Marzuka es una ficha importante de Alianza para el Progreso. Es cercano a Richard Acuña, que ha participado en actividades vinculadas al equipo de fútbol de la Universidad César Vallejo. Aunque no atendió al teléfono, confirmó por chat que coordinó su participación en la campaña presidencial de Acuña en 2021. Negó que manejara Trolls. No eran activistas en redes. Son partidarios comunes que compartían el contenido. Un activista es aquella persona que maneja Trolls. Pero nosotros no hacíamos eso. Un Troll es una cuenta falsa. Nosotros no usábamos eso. Eran partidarios. Pero eran más que partidarios. Al estilo Juliana tuvo acceso al Comando D, chat en donde Marzuka coordinaba la publicación de contenido. Ahí pedía tiempo para pagar por su trabajo a los presuntos Trolls. En la conversación se observa que había una fuerza de choque. Siempre nos ha cumplido, pero ya siendo quincena y decir que es un problema de otras cabezas y que no hay respuesta, está fuera de lugar. Siempre hemos sacado cara por César Acuña y el partido y sentimos que esta vez no se está considerando. Por temor, los miembros de este chat evitaron indicarnos si atacaban en redes. Tras las elecciones, Marzuka también consiguió chamba. Desde agosto a la fecha, es técnico del despacho del congresista Eduardo Salguán, vocero de APP. No, él es un militante del partido. Él trabajó conmigo aquí en la bancada del primer año que fui vocero. Y luego en el siguiente año ya lo convocamos para la oficina cangresal porque es un periodista, un comunicador destacado. Un tema llamativo es que fuentes indican que Marzuka pasa la mayor parte del tiempo en Trujillo. Él trabaja aquí en Lima. ¿Entonces en Trujillo también? No, él los días viernes en la tarde, él viaja a Trujillo porque es de allá y el día lunes retorna y está toda la semana aquí en la ciudad de Lima. Chat Marzuka también dio la misma versión, que viaja a Trujillo por su familia solo los fines de semana. Sin embargo, la municipalidad de Trujillo lo acusa de estar allá principalmente haciendo gestiones zapepistas. Marzuka rechazó la denuncia de esta publicación del martes 19 de agosto. Vistan así las cosas, sale a cuenta ser troll en elecciones. Solo se necesita destilar odio y atacar a críticos en redes para luego tener un trabajo seguro en el Estado. ¿Quién lo diría? Así funcionan las cosas. Obviamente lo van a negar, pero no es casualidad que de pronto hayan tantos perfiles extrañamente creados recientemente, insultando, arremetiendo contra enemigos políticos de la persona que se siente pues de pronto acusada injustamente, arremeten contra los periodistas, nos van con palo, cosa que me parece bien cuando es orgánico. Yo siempre digo, quiero a mis haters, a mis odiadores reales, orgánicos, aquellos que de verdad no les caes, tienes ahí su nombre, su apellido, su nickname, lo que sea, pero sabes la cara. Tienen seguidores de hace rato, se unieron a Twitter, al Facebook, mucho antes incluso de que te hagas un comentario o digas algo que le parezca bien o mal a la persona XY. Llega, pero esos que de pronto aparecen y te dicen tontería y media, esos son los pagaditos, pues esos son los que no se van a poner a hacer tanta estupidez gratis, porque para eso tendría que ser demasiado idiota cualquiera, ¿verdad? En fin.